Gracias, Presidenta. Es para invocar el artículo 66 y poder introducir dos proyectos de ley que ayer, por cuestión de minutos, quedaron fuera de la posibilidad de ser ingresados ahora en asuntos centrados. Uno de ellos tiene la denominación de modificarse el capítulo 15 de la ley de educación 5.381 vinculado a la gestión de educación privada. Y el segundo proyecto convoca hacia audiencia pública en los términos de la ley provincial, tema de audiencia pública 5.318, a los efectos de que la Comisión de Cultura y Educación someta a consideración los proyectos de la misma materia que se encuentran en paracentamiento respecto a la educación pública de gestión privada. Esos son los dos, señora Presidenta. Gracias.